Waku Waku No sé cómo decir esto, pero... Creo que estamos a punto de llevar a cabo... La realización... De nuestro mayor objetivo. Y sí, con esto me refiero a que estamos a punto de completar... El libro... De fotografía super mega chupi guay... Con el que... En fin... Salvar el mundo... Y... Todo lo que... Le siga a esto. Jo... Estos van a ser nuestros últimos pasillos, así que... Asegurémonos... De que todos y cada uno de los mismos... Sean a cada cual... Más y más elegante. A mi mir querida Ania... Que hay que estar llena de energía para los pasillos... Días hasta el siguiente pasillo... Cero... Patatiro... Cero... Tengo que estar mucho en la calle... Tengo que ir a la calle... ¡Era! Tengo que estar a preparación... Tengo que ir a la calle... ¡Vamos! ¡Penguín! ¡Oh! ¿Puedo escribirlo también? ¡Un bol! Ir así al museo va a ser la repera. Joder, de verdad, que percha se gasta Me gusta, la verdad, me gusta Oh, que elegante Muy bien, familia, vamos allá Oh, que elegante A ver, a ver, a ver La número 3 Anda Otra vez, otra vez Hay un juguete en mi caja de cacahuetes Prácticamente Misma situación ¿Verdad? ¡Bien! ¡Bien! Tampoco, 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 tampoco... Has desbloqueado un objeto super guay especial. Échale un vistacito. Y ya que estoy... Ah, entiendo. Pues habrá que seguir con las gafas de sol. Usar gafas de sol en interiores. Vale que es un recurso bastante útil para pasar a modo incógnito, pero aún así... Incógnito, incógnito tampoco. Aquí es el caballero. Aquí es el caballero. No se puede que se sientan en una palabra de maldita. ¡Uy! ¡Maldita! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estoy seguro de que a Jor le gustan esa clase de obras. ¿Que por qué? Por factores. ¿Por qué si no? ¡Maldita! Sí, no te vayas a la madre. Es niña, no te vayas a la madre. Tu eres el padre que te traes a la madre. ¿Qué tal? ¿Está la madre que te ha dado? ¿Se vayas a la madre? ¿Es un padre que te ha dado? ¡Ah! ¡No te vayas a la madre! La número 1 La número 1 La número 1 ¡Bien! ¿Que puedes? ¡Soy a un poco más divertido! ¡Soy a un poco más divertido! ¡Soy a un poco divertido en un poco divertido! ¡Es un poco divertido! ¡Soy a un poco divertido! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Otra vez, otra vez Me gusta más este ángulo ¡Elegante! ¡Ay! ¡Cuánta elegancia! Ya lo creo yo que sí, ¡qué elegante! Número 6 Aquí el papi entiende de todo, no es por nada Pero tremendo papi, así que... ¡Elegante! ¡Han! ¡Está bien! ¡Está bien en un momento! ¡Está bien, no es divertido! ¡Está bien, Arnia! ¡Bon! ¡Está bien, estoy aquí! La verdad es que ha sido una visita a la marda agradable. Te dije que era bueno, no hice nada. ¡Jerida, no sé si! ¡Fuera! ¡ ben frustrado! ¡Eso es muy divertido! ¡Papá! ¡Ja, ja! ¡Bondo! ¡Vamos adelante! Vamos a volver al Resort. ¡Dale, decidido, pues! ¡Resorto! ¡Hum! ¿Por ahora no se hacía tan cansado? No se hacía tan cansado. No se hacía tan cansado. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Anya tiene Peanuts! ¿Qué es lo que haces con Peanuts? El poder secreto de los cacahuetes, Lloyd. El poder secreto de los cacahuetes. Peanuts con una caca. ¡Anya está bien! ¡Suscríbete! Estoy seguro de que esto es una referencia para ciertas... semillas, por así decirlo. No, no, estoy seguro de que lo del cacahuete es una referencia. Voy a comprobarlo. Lo he sabido, por así que... ¡En serio! Lo comprobaré. ¿Qué puñetas? ¿Un piano? ¿Cómo que un piano? ¿Vale? ¡Jo! ¡Qué elegante! ¿Cómo se puede tener tanta percha? ¡Hola guapetón! ¡Hola! ¡Hola! ¡Papi guapo! ¡Oh! Pensé que George tendría un atuendo un poco más... No sé. No sé. No sé, la verdad. Es que me encanta esto. No sé. No sé, la verdad. No sé, la verdad. No sé, la verdad. Y, la verdad, la verdad. Es que no me gusta ni la verdad. No me lo creo, qué maravilla. Vale, vayamos a descansar y a esperar con ganas el día del pasío. Días hasta el siguiente pasío, cero patatiro. ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Sudo! ¡Oh! ¡Pero qué monada! Hola, por favor. ¿Y esta maravillosa? Eh... ¡Jo! ¡Se me acaba de disparar el azúcar! ¡Qué adorable! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Qué adorable! Tremendo padre, de verdad. ¡Jopelines que sí! ¡Ale! ¡Pues venga! ¡Al resort que vamos de cabecita! ¡Yey! ¡De pasío! ¡Ay! ¡O de que que! ¡Ay! ¡O de que que! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! Tengo que ver qué temor o también haré una persona tan altamente problemática. ¿Dónde? 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 ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Olvida que si... 3. ¿A quién? El papá. El papá. Quiero saber que en este momento suyo la출 a un mujer con un amigo a un chico. No... ¿Dónde lomitís? Que tal. ¡Dios! 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 Número 2 ¡Ahhh! ¡Por favor! ¡Qué bonito! ¡Jejeje! ¡Ah! ¡Y tanto que sí! ¡Mmm! ¿En las hamacas? ¡Oh, oh, oh! ¡Vale, vale, vale! ¡Tomo nota! ¡Has desbloqueado un objeto super guay y especial! ¡Échale un vistacito! La número 1 ¡Gracias! 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 ¡ moral para poder comer людientos! ¡Mitarr Fitzpat vård! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal, Anja! ¡No hay sapos en este área! ¡Suscríbete al canal, Anja! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, genial! ¡Suscríbete al canal! Creo que no hay criatura en la existencia capaz de hacerle frente a tu mami, Anja. Y no me refiero solo al reino animal. ¡Suscríbete al canal! 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 Adiós. 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 ¡Tengo mucho jugador! No puedo ir a la mano. No puedo ir a la mano. No puedo ir a la mano. ¿No? ¿Has sido Diver? Ya lo creo yo que sí. Pero ahora de volver a casita. ¡Vamos! 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 ¿De dónde vamos a ir? ¡Vamos a decidir todos! ¡Bien visto! ¡Bien jugado! ¡Muy bien jugado! Vale, pues próxima parada, el hotel, ¿eh? ¡Me parece bien! ¡Ah, ya! ¡Vamos a la idea! ¡Ah, ya! ¡Piena! ¡Nada! ¡Piena! ¡Piena! ¡No te llevas! ¡No te llevas, pero no te llevas! ¡Otid! ¡Otid! ¡Toma, ya! ¡Piena! ¡Piena! ¡No te llevas! Lo mejor siempre se deja para el final, qué gran verdad es esa, pero ya que estamos creo que hemos desbloqueado algo, ¿no? Por fin, el entrenamiento con Jor, la Bon en persecución, ¿dónde hay que firmar, por favor? Vamos allá. ¡Puñetazo, patada, saltar y guardia! Sométete a un entrenamiento riguroso con Jor copiando sus golpes y patadas. Recuerda los movimientos de Jor e imítala para alcanzar una puntuación alta. Pulsa los botones en el momento justo para ganar una nota elegante y más puntos. El final del entrenamiento de Jor está dedicado al superentrenamiento. Pulsa rápidamente los botones para sumar puntos. Tu motivación disminuirá si pulsas el botón equivocado. Si tu motivación llega a cero, será el fin del juego. ¡Oh, no! Esperemos que eso no pase. Vale, a ver... Vale. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me lo he pasado! ¡Por favor! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me ha encantado! ¡Me ha encantado parte 2! ¡Ha sido guau! ¡Guau! ¡Por favor! ¡Qué pasada! ¡Hola! ¡Qué maravilla! ¡Hay que ver de verdad! Bueno, ahora toca mi mirania Que el siguiente pasío va a molar mil Días hasta el siguiente pasío Cero, cero, patatiro ¡Pero, Ania! ¡Pero, Ania! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya percha se gasta aquí el padre! ¡De verdad! ¡Ay! ¡Qué elegantes! ¡Por favor! ¡Ale, vamos allá! ¡Mai! ¡Onde que quede! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué maja! Bueno, pues... A ver esos globitos ahora. Número 4. ¡Oh, pero qué adorable! ¡Que se fue! ¡Y se marchó! ¡Ay! ¡Ay! No, a ver... No, no, no hace falta ser crueles. No, no, no. Quedémonos con el momento adorable, por favor. Pero aquí es el de... ¡Y se marchó! ¡Ay! ¡No pasó nada, Anya! ¡No pasó nada! ¡Chichi! ¡Bondman! ¡No pasó nada! ¿Habéis que regresar? ¡Habéis que regresar! ¡Esoid, regresar! A ver, Lloyd, que estamos hablando de BOLDMAN. Aquel que salva al mundo ligándoselas a todas. Literal, o sea, no exagero. ¡Habéis que regresar! ¡Habéis que regresar! ¡Habéis que regresar! ¡Booom! ¡Habéis que regresar! 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 Aña, ¿estás cansado? Entonces, no te preocupes de ir a la mañana. ¡Ah! Aña, ¿estás bien? Vamos a decidir a la próxima vez. Así es. ¿Dónde vas a ir a la próxima? ¿Dónde vas a ir a la mañana ¿Estás bien? Ah, a la donde vas a ir. Estás bien relationships. Gracias cuando vas a ir a la igfoota. Hay przequeros hasta que ambar edullera. Aquí estoyiffe士. Tenta, ¿es más claro de arriba? ¿Dónde vas a ir a la siguiente generation? ¡Dónde vas a salir! Reunión familiar en curso Yo creo que vamos a desbloquear ya el último de los lugares Y luego antes de limpiar el último de los lugares, con estilo Primero haremos las tres que están un poco a punto de finiquitarse Sí, yo creo que es lo que vamos a hacer Así que de momento volvamos al hotel Y luego ya a finiquitarlo todo de cara al gran final ¡Chichi! ¿Cuál es el otro hotel en el próximo de los lugares? Sí, sí Hay una buena calidad y también hay un pool y un espacio de doggs Y también hay un restaurante increíble ¡Chichi! 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 ¡Chılmış! ¡Ch itís asistente! ¡Ch dimensión!!! ¿Puedo ver si se puede? ¿Puedo ver si se puede? ¡Wakwaku! ¡Gracias! ¡Anda! Así es. ¿Cómo estás? ¿Royd? No, yo también tengo la sangre, así que estoy bien. Ahí, ahí, de punta en blanco, como tiene que ser Joder, qué percha, de verdad, qué familia, qué estilo, qué todo leñe Ay, de verdad ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Vale, vale, vale Pues... Yo creo que esta Y con esto... Lo logramos... ¿Una mesa? Sí, es una mesa, efectivamente es una mesa, para 4 además... Has desbloqueado un objeto superguay especial, échale un vistazo... La número 1 ¡Oh, qué adorable! Va, la última, la última, la última, la última es perfecta... La elegancia personificada... O sea, esta es perfecta... ¡Hora de cenar! 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 ¡Ay, qué horror! ¡Hora de cenar! ¡Hora de cenar! ¿Hay comida que usada para los peinates? ¿Puedes esconder? ¡Hora de cenar! ¡Hora de cenar! ¡Hora de cenar! ¡Hora de cenar! ¡Que gran padre que es! ¡Bondo, salve! ¡Bajo! ¡No hay hotel! Así que dijo mi padre. ¡Bajo! ¡A cada cual más bonita! ¡A cada cual más y más bonita! ¡Jopelines! ¡Bondo, salve! Recital de Anya. ¡Qué maravilla! ¡Chi-chi! ¡Bondo, salve! ¿Estás así? ¿Dónde vamos a regresar? ¡Muy rápido! ¡Bondo, salve! ¡Bondo, salve! ¡Bondo, salve! ¡Bondo, salve! Esté muy bueno! Estuve muy fácil! ¡Bondo, salve! ¡Bon! ¿Qué? ¿Eres divertido el día de hoy? Así es, así es. Entonces, vamos a decidir la próxima vez. ¡Hemos desbloqueado el castillo! ¡Toma ya! Lo que ocurrió en el castillo fue, fue, de verdad, un punto y aparte en lo que es la elegancia. Vale, pues queda una última pasada por aquí para limpiar todo y luego ya el castillo. Cambio de planes, quiero ir al castillo, la verdad, y luego ya si eso... poquito a poco. Pero al castillo, próxima parada al castillo. ¿Que por qué? Porque sí, punto, punto pelota. ¡Al castillo! ¡Eres divertido, Renaissance! Por ejemplo, en el área de un lado. A ironic y el otro lado es muy divertido. El otro lado, en el hoy en el encuentro headed a la superficie. No, creo que la superficie de un lado en el lado. ¡Está bien, Bondo-san! ¡Vamos con Bondo-san! ¡Wow! ¡Me encanta! A ver, no, no es justo, pero tremenda percha se gasta. Bueno, ella también, ella también. A ver, las cosas como son. Las cosas como son. ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Ay, por favor! ¡Wow! ¡Me encanta! Okidoki. Además, si no me equivoco, ya habremos desbloqueado las últimas aventurillas, ¿no? Sí, control de seguridad de P2. Y juego de cartas en casa, ok. Vale, pues... ¿Que? ¡A las cartitas! Y le hagan un poco de aire. ¡A las cartitas! 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 Uy, 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 uy Si las miradas matasen Vale, juega al juego de cartas del magnate con Yuri y los Forger Confirmar telepatía y pasar En este juego los jugadores juegan sus cartas en orden de las más débiles a las más fuertes El objetivo es deshacerte de todas tus cartas cuanto antes El orden en el que salgas determina tu título La clave de magnate es saber cuándo jugar tus mejores cartas para deshacerte de las de menor valor Anya puede usar su telepatía para ver la mano de otro jugador durante ese turno Muy bien, juega como Anya, Lloyd, Yor o Yuri Okidoki Comencemos ¡Gracias! 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 does to go it up un poco after y es no ¿Puedo exerirlo? ¿Eso es? No hay un 8 ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Qué es eso? ¿Eso es? Bueno, es esto Bueno, es esta ¡eh! Es esto ¿Dónde puedes verlo? Sí, 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 sí. ¡Tienes un poco de paso! ¡Pas, tenemos! ¡Pas! ¡Suscríbete! ¡Histos! ¡¿Dónde estáis? ¡Sí, es la única! Paso. ¡¿Aar? ¡Histos de paso! Es ¿le? Pues, bueno... ¡Pas! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es increíble! ¡Suscríbete al canal! Tengo miedo. Tengo miedo, ¿qué es esto? ¿Pero qué es esto? Recoge todos los tesoros, ¿pero qué? A ver, moverse, abrir y cerrar puerta. Reúne todos los tesoros y evita que te caturen tus perseguidores. Bien. Anya puede moverse hacia la izquierda y hacia la derecha. Puedes usar trampolines para cambiar de piso. Mientras salta sobre el trampolín, los perseguidores no pueden capturarte. Vale. Recoge 10 tesoros para completar la fase. Si recoges muchos tesoros del mismo tipo de forma consecutiva, obtendrás más puntos. Vale. Abrir y cerrar puertas. Bien. Usa bien las puertas abriéndolas o cerrándolas para aturdir temporalmente a un perseguidor. Utiliza una puerta poderosa para crear una onda de choque que noqueará a todos los enemigos de golpe. Vale. Tocar un cacahuete con cara te restará puntos. ¿Dónde están los cacahuetes? Ah, vale, ahí están. Sin embargo, si encuentras uno escondido cuando recoges un tesoro, obtendrás una bonificación de puntos. Alíate con el director Quimera y el pingüino para obtener más puntos. Me encanta. ¡Vamos allá! Okidoki. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡No! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Vale, vale, vale. Interesante, interesante. Uf, esto tiene su punto, debo decir. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! 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 ¡Mira! ¡Lo hemos conseguido! ¡Rinmo! ¡Se acuerda! ¡Jooo! ¡Me encanta! Aunque, a ver, era puñetero puñetero, debo decir. ¡Aaah! ¡Nyatán batta! Bueno, pues con esto ya hemos probado todo, todito, todo, y a cada cual más increíble y fabuloso, debo decir. ¡Ay, qué divertido! Bueno, querida Anya, hay que descansar, que el próximo pasillo es... ...el más especial, si cabe. Días hasta el siguiente pasillo, cero, patatiro. Reconozco que hasta yo estoy emocionado. ¡Aaah! ¡No es una de las cosas como son! ¡Aaah! ¡Es muy feliz! ¡No es una de las cosas como son! ¡Aaah! ¡No es una de las cosas como son! ¡Eso es un honor, así que es especial! ¡Eso es un honor, por favor! ¡Eso es un honor, por favor! ¡Injusticia! ¡No te preocupes, Anya-san! ¡Pero que hay cosas más divertidas! ¡Bof! ¡Bof! ¡Hora! ¡Bondo-san también dice eso! ¡También es que... ¡Injusticia! ¡Y de aquí no me muevo! ¡Anya! ¡Vamos a encontrar un ruego en un pan de maquillaje! Hablando de esto, ¿alguien ha llamado... ¿O alguien sabe por dónde anda nuestro tío Pelón? ¿En serio? ¿Dónde está... El vestuario del mundo mundial? Hum... No se le ha visto el pelo desde hace ya un rato. ¡Oh! ¡Qué adorable! Vale, vale, vale Me parece bien, me parece muy, muy bien Me parece requete bien Me estoy emocionando y todo Vale, a ver Ay, por favor, si es que es toda una princesa Ay, de verdad Es que, a ver No es normal que alguien tenga tanta percha Me repito un poco Pero es que tremenda percha se gasta O sea, hola, guapo Hola, por favor No digo nada y lo digo todo Aunque a ella tampoco le queda nada, nada mal O sea, que forma de resaltar la figura Y que figura Por favor Wow Que bien le queda al sombrero de copa Por favor No puedo con mi vida Al castillo, por favor Bueno, ya que estamos, a ver Quiero ver los premios de la rifa Que hace tiempo que no jugamos Más que nada porque Esa es la intención Luego ya, nunca sale nada bueno Así que, a ver Vale Vale, número 5 6, 7 T, 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 t Vale, aquí estaría guay tirar alguna que otra vez La verdad Y aquí también Pero sinceramente Tenemos una suerte terrible Así que Paso de cabrearme justo cuando vamos a ir de pasillo al castillo Paso No quiero cabrearme Ale, de pasillo Me encanta la decoración de este sitio Me encanta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, por favor! ¡Qué fiera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ana! ¡Ana está jugando! ¿Es verdad? Pensé que se ha empezado el tiempo para empezar la anima. ¿Qué estás haciendo? ¡Soy rápido y ver el Bondman! ¡Suscríbete al canal! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Ay, como quema! Reunión familiar en curso Bueno, pues ya solo queda repetir una vez más los pasillos al museo, al centro turístico, al hotel Y... vale, volvamos al castillo Hagamos un par de foticos y luego ya... Finiquitemos los pasillos y terminemos con el gran final Vale, decidido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Minim workouts Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Panemos un Tupac! ¡Panemos un Tupac! ¡Pero no te he dado a comer! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué haces, Bondo? ¿Estás cansado? ¿Pero solo se ha dormido? ¿Estás disfrutando, Anya? ¡Fuera grande y divertido! Rai, ¡Fuera grande y divertido! ¿Estás disfrutando, Anya? ¿Estás disfrutando? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero, vamos a ir a la冒ja! ¡No es bueno, pero antes de ir a la冒ja, no olvides olvidar que esto es lo que hay que hacer para el día de hoy! ¡No te olvides de olvidar! ¡Muy rápido! ¡Chichi! Sí, sí. Ya lo he entendido, no te preocupes. Número 5. No me lo vi venir. No me lo vi venir. Pero bueno, ha estado guay. Ha estado muy guay. Alguien se comió la pelotita, ¿eh? No, no. No, creo que la primera es mejor. La primera, sí. La primera me ha gustado. ¡Oy! Vamos a regresar. ¡Aña, todavía está jugando! Así es. Creo que la primera vez que el anime empezó a comenzar, pero... No, 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 no. ¡Chichi, ¿qué estás haciendo? ¡Muy rápido y vuelve a ver el Bondman! ¡Todo sea por Bondman! ¡Guay! ¡No, no, no, no! ¡No, no! No, no, no... No me asusta por nada. Ahhhhh... Que ya acabamos... Acabamos, pero lo hicimos. La tarde está bien. Chichi, ¿eh? Tranquilo. Chichi, ¿dónde vas a ir a ella? No puedo culparla por ello. Entendido. Entonces, vamos a decidir lo siguiente. ¡Ya está! Bueno, pues lo dicho. Una última visita a estos cuatro pasillos tan maravillosos. El museo, el centro turístico, el lutil y el gran castillo. Asegurémonos de que tengamos un final verdaderamente elegante a tan agradable aventura. Número 5 Número 5 2 2 4 3 bus 2 2 5 Bien, bien. Ya sabía yo que había perdido la ocasión de un buen meme. Ahí está. Aunque esta tampoco está mal. La cosa es, ¿por qué Lloyd lleva ese gorrito de fiesta? Se me ha olvidado. Demasiado meme, si no. Vale, vale, ya está. Sin cabeza y sin cuerpo. Maravilloso. Maravilloso. ¡Ay, leña! ¡Completado! Número 5 ¡Ay, adorable! ¡Qué adorable! ¡Qué adorable! Ya lo creo yo que sí. Intentó sorprender a Bon y fue al final Bon quien la sorprendió a ella. ¡Qué cosas, eh! ¡Qué cosas! Número 7 ¡Ay, por favor! ¡Me encanta! La última es perfecta, la verdad. ¡Ja, ya lo creo yo que sí! ¡Completado! Número 5 Ya sabía yo que lo mejor era dejarse para el final. ¡No! ¡Ja, la carita de Bon! ¡Demasiado que ha corrido el pobre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, pobre! ¡Ay! Hora de la superdiversión, iba a decir supervisión, pero no, es superdiversión, cuidado, es diferente, conste que quería decir supervisión, conste, creo, intuyo, al menos es lo que creo, intuyo. Número 6 Ahí, ahí, esa última me ha parecido elegante. ¿Está ya la cena servida? Aunque esta también tiene su punto. Esta creo, al final. Por cambiar un poco. ¡Completado! Reunión familiar en curso. Hora de terminar. Esta misión de la forma más elegante posible. RUMBO AL CASTILLO RUMBO AL CASTILLO RUMBO AL CASTILLO are you ready to go? RUMBO AL CASTILLO RUMBO AL CASTILLO RUMBO AL CASTILLO Ahnya, la cara de la cara es muy buena Siempre hay que hacer las cosas que me gustan, lo sé, ¿verdad? ¿Qué es eso? Vamos a hacer un instante de un día después ¿Veis? 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 ¡Veis! ¡Señor de la otra! De la otra. ¡Estoy dormiendo! ¡No! 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 ¿Estas preparando por el día de mañana? ¡Y listo! ¡Pero ver! ¡No! ¡¿Istas cosas más o menos que te vuelves a dormir?! ¡¿Y esto que te has hecho? ¡¿Y esto que te haces aquí?! ¡¿Y esto es increíble?! ¡¿Que te has hecho? ¡¿Anya te ha hecho un poco de trabajo?! ¡¿Qué es lo que haces?! ¡¿Qué es lo que haces?! Ay, de verdad. Ay, nuestro Lloyd. En fin, disfrutemos de este último e inolvidable pasío. Vamos allá, Anya. Días hasta el siguiente pasío, cero patatiro. Días hasta el siguiente pasío. 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 Elegantemente funcional del mundo mundial. Vamos allá, Anya. Bye. 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Qué elegante! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias.